¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clip. Clasificación a la Euro y empezamos en el grupo de las dos grandes. En el C, Toni Kroos brilló con Alemania. Ginter anotó el primero, Goretzka a pase de Toni el segundo y después el del Real Madrid cerraría la goleada 4-0 con su doblete. Además, Neuer atajo penal al 75, Alemania de esta forma aseguró su cupo a la Euro 2020. Holanda en el mismo grupo empató 0-0 en su visita a Irlanda del Norte y de igual forma aseguró su tiquete a la próxima Euro. 37 días después, Gareth Bale volvió a los terrenos de juego con el 2-0, marcador que llegaría hasta el final a favor de los galeses. El tren de Cardiff se iría sustituido al minuto 60. Uno más que se une a la lista de clasificados es Croacia, selección que de local remontó ante Slovakia con goles de Vlasic, Petrovic y Perisic para el 3-1 que les dio la victoria y boleto de clasificación. Pasamos al grupo hoy con el enfrentamiento entre los dos primeros del mismo. Rusia como local ante Bélgica fue castigado por los hermanos Hazard, Torgan marcó el primero a pase de Eden que más adelante conectaría su doblete y dejaba al primer tiempo 0-3. Lukaku puso el suyo en la segunda parte para el 1-4 final. Victoria para los Diablos Rojos que aseguran el liderato del grupo. El campeón ha clasificado para defender su título. Portugal venció a Luxemburgo 2-0 como visitante, Bruno Fernández hizo el primero y al minuto 86 Cristiano Ronaldo pondría el suyo. El gol era todo de su compañero de equipo, pero CR7 la empujó para celebrar su gol número 99 con la selección, que da hora apenas a uno de llegar al triple dígito y así aseguró la clasificación de los suyos a la próxima Eurocopa. Bastante se ha hablado sobre la selección francesa en los últimos días y el tema de Benzema él mismo lo respondió así. Yo y solo yo pondré fin a mi carrera internacional. Si crees que ha terminado, déjame jugar en uno de los países para los que soy elegible. Afirmó Karim que en caso de perder la nacionalidad francesa, sería la única opción para seguir jugando con otra selección como lo es la de Argelia, país de ascendencia suya. Otro jugador francés que esta temporada ha estado con la mira encima Santuán Griezmann. Su adaptación en el Barça sigue tardando y en entrevista él mismo admitió que es así. El Barça no es el lugar más fácil para jugar, pero tienes que trabajar. Estoy orgulloso de donde estoy. Confía en mí, todo irá solo. Declaró el delantero campeón del mundo sobre su presente en el Barcelona. El ciclo de un grande del Bayern Múnich ha culminado. Como jugador, su recorrido fue truncado por una lesión de rodilla a los 27 años de edad que no le permitiría jugar más. Eso sí, después de haber conquistado tres Copas de Europa, ahora Champions League, entre otros trofeos con el club Múnich. Willy Honest ahora ha puesto fin definitivamente a su paso por el Múnich. Tras una gloriosa etapa en la directiva del club, 10 años como presidente, El turno ahora es para Gerber Heiner, alemán de 65 años de edad, desde el 2014 con el club Bávaro y ex-CEO de Adidas. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!